Tremendo agarrón entre los conductores de Ventaneando y la periodista de Al Rojo Vivo, María Celeste Arraraz, se vivió hace unas horas en el programa Ventaneando. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Y seguimos informando acerca de todo lo que está sucediendo acerca de la muerte de José José. Y como ustedes sabrán, la periodista María Celeste Arraraz presentó una primera parte y una segunda parte de la entrevista que tuvo con Sarita Sosa y el esposo de Sarita, en donde Sarita platicó su sentir y cómo fue el proceso de, lamentablemente, cómo fue poco a poco muriendo su padre, el príncipe de la canción. Bueno, pues obviamente han surgido muchos rumores y en Ventaneando habían comentado que existía la teoría de que Telemundo había pagado para tener toda la exclusiva de la muerte de José José e incluso para que María Celeste tuviera la entrevista con Sarita. Pati Chapoy se comunica vía telefónica con María Celeste Arraraz para aclarar toda la situación. Sin embargo, como todos los periodistas y hasta como yo, estábamos con muchas incógnitas con María Celeste, porque ella tuvo la oportunidad de preguntar muchas cosas y se quedó a medias a lo que nosotros vimos en la entrevista. Sin embargo, María Celeste se defiende y dice que su forma de entrevistar es esa con respeto, que ella trató de no ser muy incisiva y respetó la condición por la cual está atravesando Sarita. Sarita aclaró que es mentira que Telemundo haya pagado y que menos ella haya en algún momento pagado para tener la exclusiva de esta entrevista. El claro ejemplo es que la misma Sarita tuvo una entrevista con primer impacto, que incluso los productores del Rojo Vivo, del programa de María Celeste, habían pactado la entrevista con Sarita y cuando se dan cuenta que Sarita ya había dado otra entrevista a primer impacto, lo que deciden es de inmediato transmitir la entrevista que habían tenido ellos y es así, como ella dice, jamás en la vida hemos pagado por una entrevista y esto no va con mi ética profesional. Les voy a dejar un pequeño resumen de lo que sucedió en Ventaneando rápidamente porque le cuestionan muchas cosas a María Celeste y le dicen ¿por qué tuviste un acta de defunción si tú sabías en dónde estaba el cuerpo de José José? ¿por qué no informárselo a los hijos si estás viendo que están de un lado a otro en Miami? ¿por qué no hablar con Marisol, con José Joel? Ella, María Celeste, recalca que ha tenido la intención de marcarle muchas veces y le ha marcado muchas veces a José Joel, sin embargo no ha obtenido una respuesta de la otra contraparte. Su intención era siempre tener a los tres hijos juntos, a Marisol, a Sarita y a José Joel en la entrevista, sin embargo esto no se ha podido. Sobre todo hay que aclarar algo, María Celeste indica que esta entrevista con Sarita se dio porque María Celeste tenía una gran relación y un gran estima con José José y que intuye que esto ayudó mucho para que Sarita accediera a tener esta entrevista. que ella informó en cuanto se enteró dónde estaba el cuerpo de José José que se encuentra al parecer en un lugar especial, en una morgue especial de la funeraria esperando, bueno, resguardado en lo que se ordena toda la situación para que se despida pues los familiares y el público de José José porque todavía no está muy definida esta situación de qué día exactamente se va a llevar los servicios funerarios por lo tanto el cuerpo está resguardado en esta morgue, en este lugar especial de la funeraria no fue clara al preguntar cuál fue la funeraria ni tampoco en qué hospital murió cosa que los conductores dijeron, no fuiste clara, no fuiste incisiva en esa parte y bueno, vamos a ver la parte, alguno de los mejores momentos de lo que se vio en Ventaneando. ¿En qué momento, María Celeste, en qué momento es más importante esta lealtad que manejas hacia José José o una exclusiva? Lo que vimos fue una entrevista totalmente a modo, pactada y preparada para que la niña no cayera en ningún problema la niña no tiene la capacidad, porque sabes tú perfectamente que no está en sus cabales de poder contestar lo que contestó, ¿me explico? Entonces creo que no podemos... ¿No le puse palabras en la boca? ¿Eso es lo que tú estás diciendo? No, claro, no, 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 no sé tú, nada más que si pactaron por dónde iba la entrevista Por supuesto que no Por supuesto que sí, eso es todo Ok, ¿qué fue lo que vimos? Lo que vimos totalmente... Ok, pero vamos a ser específicos Una entrevista que vimos totalmente bondad y del lado de Sara Sosa, absolutamente O sea, ¿tuviste un acta de defunción? No, es opinión del público mexicano, María Celeste, lo siento Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa bien claramente Esa es la forma en que yo entrevisto, si no les gustó, lo siento Eso sí es diferente Eso está muy bien, no hay nada que discutir Ok, no hay nada que discutir Yo soy el tipo de persona que cuando entrevisto a una persona que se le murió el padre No importa las circunstancias que hayan, ni las peleas que hayan con él Porque no se importan ¿Cómo no van a importar? Y por la memoria de José José, no le voy a caer a la hija en el medio de su luto Porque aquí es la realidad Bueno, bueno, o no la viste Ah, claro que yo... No, si en algo tiene maestría es en llorar ¿Eso qué? Pues entonces no te contradiga Por una parte dicen que no llore Y por otra parte dicen que si llora ¿Quién dice que no? A ver, no pongas palabras en mi boca Yo cuando dije que la niña llora o no No es para defender a Sarita, no soy su portavoz Pues pareciera Ya estamos en esa parte Pareciera María Celeste, una pregunta No me ataquen No, 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 para nada Para nada Vaya, vaya De verdad que con muchas incógnitas María Celeste habla de una segunda parte En donde según María Celeste Ella preguntó el por qué No, Sarita no le ha contestado las llamadas A José Joel ni a Marisol Bueno, según a lo que indican Pues esta parte de la pregunta Nunca se vio en la segunda parte Si se vio en la segunda parte El momento en el que María Celeste le pregunta ¿Qué planes tienes con el cuerpo de tu papá? Si será cremado O qué sucederá Ella dice que todavía Sarita dice que todavía no está lista Para tomar la decisión Que apenas están en el principio De esta decisión Enviaron un comunicado En donde explican Que si va a haber un homenaje en México Y en Miami Solo que le pidan al público Paciencia Porque quieren hacerlo Como se merecía El príncipe De la canción María Celeste recalca Que por favor Dejen de atacarla Porque México La ha atacado mucho A raíz de todas estas declaraciones Que han hecho En Ventaneando Que ella jamás Ha estado del lado De Sarita Ella está tratando De tener las dos partes Sin embargo La parte de José Joel Y Marisol Sosa No le han respondido Por eso no se ha dado Incluso mostró Algunos mensajes En los que ella Le ha escrito A José Joel Para solicitarle La entrevista Y sobre todo Pues recalcar Que nunca se pagó Para que Sarita Diera la entrevista A Telemundo Hay muchas incógnitas Todavía Hay mucho Mucho Por resolver Y hasta el momento Hasta lo que sabemos Es que Marisol Ni José Joel Se han podido comunicar Con Sarita Ni han podido ver El cuerpo De José José Y no existe Un acta de defunción Todavía De José José Incluso La propia Marisol Sosa Dice Yo tampoco He tenido la oportunidad De verla Wow Parece Una película De terror De verdad Estamos impactados Mis bloggers queridos Seguimos informando En nuestras redes sociales Les mando Un besote muy grande Aquí en Vaya Vaya